Música Amigos de El Ámbito.com, como siempre un gusto estar con ustedes, gracias por seguirnos a través de www.elambito.com Hoy tenemos un invitado muy pero muy especial, aunque en realidad somos nosotros los que estamos invitados en su hogar Nos ha abierto Jefferson Gómez las puertas de su casa, desde ya le agradecemos por este espacio, por estos minutos Y con una invitación bastante especial, mire, Play, no soy nada bueno para esto, pero Jefferson, gracias por la invitación y gracias por el espacio Bienvenido al Ámbito, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? No, es un placer recibirlos acá en un espacio que practico casi todos los días Más ahora, que lastimosamente estás con la lección, te voy a proponer algo, si quieres vamos comenzando a jugar El hombre es hincha del Real Madrid, yo con el Play sinceramente poco a poco, para no decir que nada Pero, acepté el reto, ya está el hombre preparado para jugar este compromiso Entonces, mientras vamos jugando, por supuesto vamos haciendo un repaso rápido Como hemos hecho en el pasado con Sebastián Hernández y con Roberto Velar, por lo que es su carrera Entonces, comencemos Jefferson, este compromiso y vamos charlando justamente de esto último que ha pasado en tu vida futbolística La lección, ¿cómo va ese tema? Bueno, es un momento difícil, por decirlo así, de mi carrera porque la verdad que a mi edad no lo esperaba Estaba jugando bien y pues sucede lo de la lesión ¿Cómo va de momento esa recuperación? Estamos siempre día a día viéndote en la sede realizar algunos trabajos Cuéntale a los seguidores de Junior justamente, en qué momento de la recuperación vas Bueno, pues ya me practicaron la primera operación, que es de menisco Dura cuatro meses la recuperación y no puedo apoyar en tres meses Y pues ahora mismo estoy haciendo trabajos de presoterapia y compes En ese momento de ese compromiso frente a Alonso Calde, ya hace un poco más de un mes ¿Qué es lo primero que pasa por tu cabeza en el momento de la lesión? ¿Creíste que era tan grave o tan complicado? ¿Lo sentiste así enseguida? Sí, desde el momento en que me trajeó la rodilla Ahí mismo me supuse lo peor Ahí mismo reaccioné y miré para ver si mi rodilla estaba en donde tenía que estar Pues en el momento la rodilla se veía bien, pero no podía apoyar Ya sabía que era una lesión grave Vamos a recordar cosas más agradables para ti y por supuesto para todos los hinchas de Junior Ese debut había sido justamente por Copa ante el Once Caldas Pero el gran momento que todos disfrutamos ya hace un poco más de un mes Fue ese compromiso del Campín, un gran rival como Millonarios Y ese 1 a 0 que a los hinchas Roy Blanco los hizo vibrar ¿Cuáles fueron las sensaciones ese día, Jefferson? Pues la verdad que de alegría El debutar ya por fuera en el Campín Y pues convertir un gol Empezar abriendo el marcador fue muy especial Y bueno, nada, feliz por ese momento lindo Barranquillero pero con muchos años viviendo en Medellín Soñó aquí en Barranquilla de niño con ese momento Jefferson Con un metro lleno, lastimosamente el gol se le dio en visita en condición de distante Pero sin duda disfrutaba por la hinchada Sí, claro, siempre me ha gustado Junior, siempre lo he dicho Siempre lo he seguido, siempre lo he mirado Y pues ahora es muy agradable y soy muy contento de estar acá en esa institución Con la familia, lógicamente ahora le queda más tiempo para compartir Pero normalmente en su día a día como Jefferson O casi marco el primero Como Jefferson con la familia y con los amigos Bueno, soy alguien muy tranquilo Me gustan mucho los planes de familia, ir a cine, ir a comer Y estar acá en mi casa La verdad que me siento muy bien cuando estoy aquí en mi casa Con mi familia y con mi gente ¿Se fue a qué edad para Medellín, Jefferson? A los 12 años me fui para Medellín ¿Se va por temas futbolísticos o por temas familiares? No, me voy porque un club de la liga allá en Tioquia Los dueños me van a buscar y pues mi mamá a esa edad No todas las mamás dejan ir a su hijo a esa edad Es cierto Y pues la verdad que me apoyaron mucho y pues me dieron la oportunidad de ir a A Medellín ¿En aquella oportunidad? Ay, llegó el primero No fue mi viola que no sabe Gol de Benzema En esa oportunidad, Jefferson, que se te presenta Ya habías jugado acá en el Atlántico con Escuela Barranquillera ¿Qué diferencias encontraste? ¿Cómo fue esa adaptación al fútbol antioqueño? Pues la organización, diría yo La verdad que allá apoyan mucho el deporte, a los deportistas Los equipos están muy pendientes de sus jugadores Y eso es algo que la verdad No pensé que fuera así y pues la adapté muy bien y muy rápido Cuando llegas a la puerta, esa posibilidad de venir a Junior, ¿cómo lo tomas? ¿Como algo que estaba pendiente por hacer? Lógicamente por haber tenido muy joven al fútbol antioqueño Sí, también porque era algo que se venía trabajando Los empresarios había hace un año y medio Nos habían dado las cosas por cosas de esas que pasan Y bueno, al final estoy acá y estoy muy feliz Cuando se da la oportunidad de llegar a Junior Sonó Rafael Pérez, llegó Sonó Jefferson Gómez, llegó Pero cuando ya suenan jugadores de mayor experiencia De mayor recorrido Que para ti pueden ser también en algún momento guía ¿Qué piensas? Uy, ese si no me lo esperaba, el 2 a 0 ¿Qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, este es mi momento No solo de jugar con la camiseta de mi equipo Que es el Junior Sino de también tener la posibilidad de llenarme de más bagaje en el fútbol Yo siempre le dije al presidente Envigado Y a mi empresario que me dieran la oportunidad de salir Que estaba listo para estos retos Le dije que me ayudaran Porque soy un jugador que le gustan los retos difíciles Sabía que la hinchada carne es fácil Habían, venían jugadores ya de experiencia Y sabía que tenía que esperar la oportunidad El momento en que me da, pues la logro aprovechar Nunca tuve duda de eso Y sé que si vuelvo de nuevo Va a ser mucho mejor ¿Cómo ha sido jugar al lado de Roberto Velar? De Sebastián Viera Que es el líder de la posición en la que juegas El líder de la defensa Con Teófilo Gutiérrez Con Jimmy Chará O sea, tú cuando de pronto Juegas con jugadores de esa calidad Casi no tienes que hacer nada Todo se entiende Todos saben que tienen que hacer Y pues se te hace mucho más fácil Barranquilla es una ciudad Donde históricamente han quedado muchos ídolos De acá de la tierra Y que entrega el cariño Si así lo siente De inmediato O que si hay alguien Que lastimosamente llegue Y no va a calar en la hinchada No va a calar nunca ¿Ese cariño lo has sentido Desde ya Jefferson A pesar de que llevas pocos meses? La verdad que sí Se ha manifestado Desde el primer día Con mensajes positivos Y eso obviamente es mucho Es como una motivación más Acá nos quedamos concentrados En una jugada Acá Iván Vélez sufrió una lesión Que ya la conoces Mucho más complicada que la tuya Y cuando salí a la calle La gente era lluvia De apoyo, de mensaje ¿Lo has sentido también así? Sí, mucho Siempre salgo Y pues alguien Me saluda Me dice que me mejore pronto Las redes sociales Igual Y pues a eso lo pone Uno feliz Porque Da de hablar De que uno está haciendo Muy bien su trabajo Jefferson ¿Cuál es tu sueño Futbolísticamente hablando? ¿Con qué sueña Jefferson? La verdad que yo Lo tengo tatuado acá Es jugar la Champions Es mi sueño ¿Con esa camiseta? ¿Con la del Real Madrid? Si es con la del Real Sería sueño doble Selección Colombia ¿Cómo ve esa posibilidad? Está joven Son 21 años apenas Pero los sueños Se comienzan justamente A construir desde Desde la edad de nosotros Desde la edad De nosotros los jóvenes Yo estoy seguro De que con mi trabajo Voy a poder Pelear Pelear Esa posición Porque Hay jugadores De mucho nivel En la selección Y si me dan La oportunidad De estar Lo haré De la mejor manera ¿Cuál es ese referente Que has tenido Desde niño En tu posición? Siempre he admirado Y antes de los juegos Tengo grabado En el celular Videos de Cannavaro De Thiago Silva Que siempre antes de jugar Lo admiro Y pues me concentro Calabaro por la agresividad Por el temperamento En el campo de juego Sí Sí Por el liderazgo La forma de jugar Y Thiago Silva Por el estilo Volvemos Muchos años atrás Tus primeros pasos Aquí en el Fútbol del Atlántico ¿Cómo fueron? Cuéntanos un poco De esa historia Bueno yo empecé En la escuela Barranquillera Estuve con el profesor Edgar Reyes De ahí Estoy en una selección En dos selecciones Atlántico Juego una final En En Girardota En En Antioquia Y pues allá Es donde me miran Y de niño ¿Cómo te das cuenta Que el fútbol Es lo tuyo? ¿En qué momento De tu niñez Llega esa posibilidad? De la calle De la calle De la calle Chiquitico jugaba En las calles Con piedras Jugaba Y pues ahí Mi hermano Me lleva a entrenar Me dice que no jugar ahí Que jugar en una cancha De fútbol Y pues ahí es donde yo empiezo ¿Y en ese momento El apoyo de los papás Llegó inmediato? Siempre 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 me han apoyado Siempre han estado ahí El sueño De Jefferson Inmediato Imagino que también Debe ser ser campeón Con Junior ¿Estoy equivocado O estoy en lo cierto? Claro Sería lindo Sería lindo Uno quedar campeón Con la camiseta Junior Y pues también Del fútbol colombiano Pero Quedar campeón Con la camiseta Junior Le agrega algo más Esa pasión Y ese sentimiento ¿Cómo hace para Para vivirlo ahora Desde fuera del campo? Por el tema de la lesión Es difícil porque Tú vas a hacerte la terapia Y tienes ganas De estar allá adentro De meterte a entrenar Como sea Cuando vas a los partidos Estás viendo el partido Tienes ganas de entrar De defender a tu equipo Y Pero Sabemos de que 3 a 0 De que es una De tu humildad Es una situación Que Hay que saber superar Y que La estoy haciendo muy bien ¿Los compañeros Qué te dicen? Me han apoyado Mucho también Siempre Que voy A los entrenos Todos los días que vivo Siempre me dicen Que me mejorara Que No bajara la cabeza Que Echará para adelante Y pues eso Uno lo valora También como Compañeros Y como amigos Bueno Así como sus compañeros Lo apoyan Seguramente La hinchada Rosy Blanca Y usted a poco Ha sentido ese apoyo Y la prensa También está esperando Rápido su regreso Vamos a estar muy atentos A su recuperación Jefferson Espero que esta no sea La primera vez Que esté sentado Con nosotros Aquí en Elambito.com Y aproveche para Y aproveche para mandarles Un saludo a todos Nuestros seguidores Un saludo a toda la hinchada El junior Muchas gracias Por visitarme Y estar acá Y estar acá Y pues dar a conocer Un lado más de mí Y no solo El fútbol Y a ustedes Como les digo Siempre No se muevan Que en cualquier momento Aparecemos con más De momento Solo de momento Nos vamos Jefferson y yo Vamos a seguir jugando El resultado Se lo entregamos El día que publiquemos Esta nota Pero como siempre Le mando Un abrazo bien grande Jefferson Gracias por recibirnos Por abrirnos las puertas De tu hogar Muchas gracias a ustedes Un abrazo Para todos nuestros seguidores Y en cualquier momento Nos vemos con más Aquí en www.elambito.com